No quiero mentir y con este sentir ya no puedo dormir, intenté reír y ahora solo quiero huirme aquí No entiendo lo que pasa, me duele la cabeza y no se pasa No encuentro forma de curarlo, la cura es tu amor pero no pude lograrlo Y menos encontrarlo, creo que debería dejarlo y aceptarlo Aceptar que tuve muchas oportunidades, pero ninguna supe aprovechar No había novedades de nada, mis amigos siempre me ayudaban Pero aún así no conseguía nada, y cada día que pasaba brindolía No quiero mentir y con este sentir ya no puedo dormir, intenté reír y ahora solo quiero huirme aquí Mientras en mi casa yo reflexionaba, porque mierda esto solo a mi me pasaba En mi mente se cruzaban los que me ayudaban, mientras me alentaban me decían que era mala idea No intentarlo de nuevo, que realmente esto no es una pérdida de tiempo Y ahora ya sé lo que tengo que hacer, lograr vencer mi miedo e intentarlo otra vez Pero algo que hicieron, sé que será difícil esto, pero ahora no me rendiré jamás No quiero mentir y con este sentir ya no puedo dormir, intenté reír y ahora solo quiero huirme aquí Intentarlo de nuevo, bueno lo haré, para mi esto no es una pérdida de tiempo